Bueno pues hoy tenemos una entrevista de lujo, de lujo porque dentro de media horita, tres cuartos de hora tiene que estar en Cádiz presentando precisamente Boda Sur, entre muchísimas otras cosas que tiene apuntada en su agenda. Javier Vidal, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Vidal es vicepresidente del Palacio IFECA aquí en Jerez, pero además es vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz y lleva las áreas de desarrollo ciudadano o desarrollo de la ciudadanía, transición ecológica y memoria democrática. Además, teniente de alcalde de la línea de la Concepción. Teniente de alcalde del Ayuntamiento de la línea de la Concepción. Y además come, duerme y todas esas cosas, ¿no? Sí, hay que sacar tiempo para todo. Javier, antes que nada, como tienes que marcharte rápidamente para Itacadi, si te queremos preguntar por Boda Sur, es una feria importantísima, aunque venda Carlos Landín, que es su director, en estos próximos días habla específicamente, pero bueno, uno de los componentes importantísimos a nivel de ferias que se celebran anualmente en IFECA. Sí, efectivamente. Bueno, yo tuve la... Hace unos días estuvimos sentados con Carlos, pensando ya en el año próximo, y me ha sorprendido muchísimo porque yo ya hace tiempo que hice que me casé, entonces desconocía un poco el mundo este, pero me ha sorprendido mucho la repercusión que tiene esta feria o este tipo de ferias, y ya cuando Carlos me contó y me ha estado documentando, pues la verdad que es increíble. Tenemos la suerte de tenerla nuevamente aquí en el Palacio de IFECA en este próximo fin de semana, y una feria que tiene muchísima demanda, tanto de expositores como de visitantes, y yo creo que, bueno, pues redunda en todo, redunda en la ciudad, redunda en nuestra provincia, y también pues dentro de IFECA, pues es una de las ferias más importantes que tenemos durante el año. También estamos trabajando con él en diferentes proyectos, que Carlos ya avanzará, para hacer esta feria también un poco más, o ferias de este tipo, también a nivel de nuestra provincia, poder llevarlo a otras zonas también, y la verdad que contento de poder contar con ferias de este nivel en IFECA, y yo creo que otro año más pues será un nuevo éxito. ¿Ha dicho de llevarla a otros sitios, Boda Sur se refiere? No, no, no llevar Boda Sur, Boda Sur se queda aquí en Jerez, ya está contemplado de cara al año que viene, pero sí es verdad que Carlos tiene diferentes proyectos que son muy apetecibles, que también entendemos que de diputación queremos colaborar y queremos estar ahí, y también pues nuestra provincia es muy grande, y tiene cabida todo, seguiremos potenciando lógicamente lo que es nuestro recinto ferial de IFECA y las ferias que se hacen aquí, pero sí es verdad que hay otras zonas donde antiguamente se hacían cosas parecidas, y podemos intentar retomarlo para que, bueno, pues acerquemos desde, que también es un objetivo que tiene la diputación, acerquemos desde el ente provincial, a toda nuestra provincia, este tipo de eventos. Hablemos del Palacio de Congresos y Exposiciones IFECA, que lo último que sabemos es que en el pasado mes de marzo se habló de una inversión de 4 millones de euros para hacer una reforma en IFECA, duplicar el aforo y que pasara a llamarse Palacio de Congresos Lola Flores. Cuando la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha llegado a la presidencia, ha dicho que realmente esto hay que dar una vuelta de tuerca, que así exactamente ese proyecto no puede quedar. Bueno, efectivamente, cuando hemos llegado, yo formaba parte del anterior equipo de gobierno también, desconocíamos, llevaba a otra área en aquel momento, y la verdad que ha sido una sorpresa cuando me he hecho cargo del área de desarrollo de la ciudadanía y de IFECA, porque igual que vosotros, igual que el resto de la ciudadanía, pensamos que había un proyecto y que había un trabajo serio desarrollado ahí. Lo que no hemos encontrado es todo lo contrario. Hemos encontrado una infografía, no hemos encontrado que no existe proyecto, no hemos encontrado que no existe partida presupuestaria, no hemos encontrado una situación que es bastante incomprensible, ¿no? Más cuando se hizo bombo y platillo, se presentó por parte del anterior presidente de la Diputación y de la alcaldesa de Jerez, se presentó un proyecto como si fuera una realidad. Realidad no tenemos, lo que tenemos ahora mismo es una infografía que tenemos allí en IFECA, y ahora mismo estamos trabajando de una forma seria, hemos tenido ya una reunión con los técnicos de IFECA, hace cuestión de un mes, creo que fue, o mes y pico, y estamos trabajando en llevar a cabo un proyecto donde pongamos en valor el Palacio de IFECA, ¿no? Pongamos en valor el Palacio de IFECA, que podamos utilizar ese palacio y potenciarlo, que podamos utilizar el aforo que tiene en el teatro, que sabes que no se ha podido utilizar nunca, que podamos ver qué ocurre para poder potenciar ferias que organizamos directamente, como FEGA Sur, que va a ser también breve. Y la verdad que, bueno, un poco sorprendido, porque ahora mismo existe un cartel en la puerta, que le llaman Palacio de las Flores, y no existe nada más. Para nombrar incluso un edificio público con un nombre de este tipo, hay que hacer un expediente, no tenemos ni expediente, ¿no? Esa es la realidad con la que nos hemos encontrado. Partiendo de esa realidad, que entendemos que fue poco serio el trabajo que se realizó en aquel entonces, y además que es constatable, que los mismos técnicos nos han dicho, que en 15 días se llevó a cabo el proyecto que se presentó, me imagino que con carácter electoral puramente, para irnos a esa realidad lo que vamos a lanzar ahora es, y estamos trabajando ya en un concurso de ideas, donde le damos participación a los expositores, a los que realmente usan el Palacio, y sacaremos un pliego de licitación cuando terminemos este concurso de ideas, y a partir de ahí redactar un proyecto, un proyecto serio, que habrá que dotarlo económicamente, hablamos de una cantidad importante de dinero, que creo que va a superar los 5 millones de euros, y podamos tener un Palacio ferial en nuestra provincia, y en Jerez particularmente, y en nuestra provincia, que sea referente a nivel de Andalucía y a referente de España. Y estamos trabajando también en potenciar la comercialización de todos los eventos que realizamos aquí, para poder tener ferias del tipo de ferias ganaderas, Cádiz es una provincia evidentemente ganadera, del tipo de Boda Sur, y poder tener también aquí congresos, y que Jerez y que nuestra provincia tenga un nuevo Palacio de Congresos, que pueda haber congresos de mucho grado. Entonces, ¿no hay nada? No, no, no hay nada, no hay nada. Yo cuando llegué, igual que tú, pues hay un proyecto, y cuando me senté allí, en la oficina de IFECA, tenemos unas fotos muy bonitas, y no hay nada. La realidad es, vamos, la verdad solamente en un camino, y la verdad que no es solamente eso. Y cuando me sentaba con los técnicos redactores del proyecto, pues me han dicho que yo no he redactado ningún proyecto. Entonces, es la realidad que nos hemos encontrado. Por eso ABC, yo creo que en política que sea más serio, ¿no? Y más con una cosa como esta, porque es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto muy importante para Jerez, es un proyecto muy importante para la provincia, y no se puede usar este tipo de proyectos para 15 días antes de las elecciones, presentaba muy platillo, algo que no existe. A partir de ahora, ¿qué se va a hacer? Es decir, vais a trabajar entonces, está comentando, en hacer un proyecto, porque no hay nada. ¿Ese proyecto para cuándo tenéis previsto cerrarlo, diseñarlo, un primer boceto, tener un algo? Porque habrá que marcar ese plazo, ¿no? También para financiarlo y todo eso. Lógicamente, ayer precisamente tuve una reunión en IFECA, porque estamos viendo el calendario de feria del próximo año, tuve con el director de IFECA y el vice-director, y estamos ya en marcha, pidiendo información, como he dicho, a los expositores, viendo las necesidades que vamos a tener dentro del palacio de la zona ferial, y para sacar ese concurso de ideas, que creemos que sea global, que englobe todo el edificio. Ese, digamos, proyecto que se anunció en su momento no abordaba el recinto ferial, abordaba las oficinas, nosotros entendemos que no es necesario ningún tipo de modificación, abordaba una solución a lo que es el aforo del teatro, no abordaba un problema que tenemos en la parte del recinto ferial, que es fundamental, tenemos que tener un buen recinto ferial para que la gente se detalle para venir, queremos ver también desde el punto de vista de sostenibilidad qué podemos hacer con la cantidad de techo que tenemos arriba para que sea un edificio sostenible, lo que vamos a sacar es un concurso de ideas, estamos contactando con la gente que expone allí, y a partir de ahí los técnicos de la Diputación sacaremos la licitación en ese concurso de ideas. Una vez que tengamos el concurso de ideas, se presentarán las diferentes, no tiene capacidad la Administración para hacer este proyecto, los técnicos del SANT tienen que estar atendiendo otros proyectos en nuestro municipio y otras necesidades que tenemos. La empresa que sea redactora del proyecto llevará a cabo la redacción del proyecto, iniciaremos la licitación del correspondiente de pliego, que la Administración y todo esto son trámites farragosos, y yo espero que al final del próximo año tengamos ya claro qué vamos a hacer en IFEA, cómo lo vamos a hacer, y empecemos a trabajar en dotarlo económicamente en el presupuesto del 25. Hemos hablado, la idea que tenemos en principio, que comentábamos ayer con los técnicos era de hacerlo en dos fases, una primera fase que abordara el teatro y la parte exterior y una segunda fase que fuera la parte interior y también estaremos atentos a cualquier subvención europea que nos pueda llegar para buscarle una posibilidad de sostenibilidad al edificio. Pero es que empezamos de cero, entonces empezamos de cero con muchas ganas y yo creo que al final va a quedar algo muy interesante para la provincia y para Jerez. Estamos hablando entonces de que veremos ese movimiento de tierras, obras en IFEA por lo menos hasta final del 25, ¿no? Pues por los plazos que tiene la administración en el momento en el que estamos y la dotación presupuestaria del 24, que estamos elaborando el presupuesto del 24 ahora mismo ya y no se contempla nada porque no había tampoco nada contemplado, pues lógicamente hasta el 25 no creo yo que se pueda iniciar nada allí. Ojalá podamos empezar en el 25 y hablamos de un año que el trámite habitual de cualquier obra del calado que va a tener esta. Creo que no hay que correr, hay que hacerlo bien y tenemos que valorar muy mucho que es lo que queremos hacer con IFEA para que no se nos quede un teatro como el que tenemos o que no se utiliza en la vida, ¿no? Por ejemplo. Y además que sea un concepto de Palacio de Exposiciones y Congresos para los próximos por lo menos 30 o 40 años, ¿no? Que sea un concepto efectivamente para el futuro, que sea atractivo, que hemos estado visitando diferentes ferias, hemos visto otras zonas que hay fuera de Andalucía donde hay ferias de mucho calado y hemos visto que hemos cogido ideas, tanto los técnicos como yo también tuve la oportunidad y dentro del calendario nuestro de ferias que vamos a tener tenemos que darle a cabida a muchísimas ferias de distinta índole y tenemos que hacer que eso se hace. Y aparte tenemos también que potenciar lo que son los congresos, ¿no? Congresos porque vamos a tener una... queremos tener un palacio de congreso con un aforo que supere las mil personas. Entonces eso sería referente también ahora mismo creo que en la provincia tenemos el de la línea y con 1.300 creo que son o cercano a los mil y tendríamos el de Jerez, ¿no? Eso implicaría cuando hay un congreso de mil personas atrae muchísimas personas de fuera, lógicamente, hoteles. Hoteles hay cerca, lógicamente, en la zona de la avenida pero también se ha pensado en el diseño en hoteles que puedan adosarse a ese palacio como por ejemplo el Estadio Chapín que se me ocurre que también tiene ahí un pequeño hotel. Ahora mismo está abierto el concurso de ideas nosotros no hemos planteado ese tema yo desconozco exactamente la capacidad hotelera que tiene la zona de Jerez y sus alrededores sí es verdad que hay una buena capacidad hotelera porque aquí se celebran eventos de mucho nivel como es el premio de gran premio de Motons, ¿no? O ahora hemos tenido la serie GP en Cádiz, ¿no? No lo hemos pensado y yo creo que tampoco tiene que ser el objetivo porque la administración lo que tenemos que ver es tener un palacio que sea eficiente energéticamente que sea eficiente en el servicio que prestamos y que además aporte un plus a Jerez a la ciudad de Jerez y a todo el entorno y a la provincia en general. Ya para terminar en el tema del palacio ¿la zona de aparcamiento? ¿por qué aparcamiento se hace falta? La zona de aparcamiento hará falta se está viendo esa zona de aparcamiento puede ser dentro de ese concurso de ideas una de las cosas que planteamos es que vuelvo a Fegasur que la tenemos inminentemente queremos potenciar esa feria ganadera necesitamos espacios exteriores y a lo mejor en esas ferias pues tendrían que ser no una zona de aparcamiento digamos zona física siempre dedicada a aparcamiento habrá que buscar alternativas habrá que verlo es que estuvimos hace poco en una feria ganadera hemos visto lo que eso mueve hemos visto la importancia que tiene la presidenta ya ha comentado ayer visitamos el centro experimental agrícola ganadero que es de diputación y queremos también potenciar aquí en Jerez nosotros estamos ubicados en potenciar el sector primario y el sector primario necesita también este tipo de ferias donde podamos compaginarlo todo entonces habrá que verlo todo eso cuando nos presenten nosotros vamos a nosotros hemos tenido la idea de reformar y mejorar IFECA y ahora otro que tenga la idea de desarrollar cómo lo hacemos ya veremos todas las necesidades que ellos nos exponen siempre consultando con los expositores y con la gente que hace uso con las asociaciones que hacen uso de IFECA Javier Vidal muchísimas gracias por estar con nosotros no le entretengo más las 10.31 para que pueda llegar a esa presentación ha sido un placer y esperamos verles más veces por esta casa cuando ustedes quieran muchísimas gracias a vosotros ¿le gustan los chicharrones? sí bueno pues vamos a ver a nuestro amigo Pablo que en la plaza de Jerez en el mercado central de Abasto están buenísimos y los sirve de esta manera hombre yo soy de la opinión que el producto se ve digamos a la vista se ve que es producto fresco ¿no? una de las cosas también es el envasado las cosas envasadas no es lo mismo que una cosa digamos así en directo natural que tú sabes que se prepara en el momento no es lo mismo que una bandeja no quiero mencionar pero claro de una gran superficie no es lo mismo ¿por qué? porque eso está envasado y no se sabe de dónde vienes y el tiempo que tiene o lo que sea ¿no? siempre nosotros tenemos el etiquetado puesto de lo que es los embutidos de todo de los chicharrones nuestros registros sanitarios o sea aquí vamos digamos al producto fresco y al producto del día ¿no? entonces como ya lo estás viendo todo esto acaba de llegar ahora mismo de matadero se expone y se intenta vender hoy y como mucho mañana y ya otra vez nuevo aquí vamos digamos al día ¿me puede dar ejemplo con los productos de la mano? por ejemplo mira los riñones son riñones frescos recién llegados todo esto está recién llegado las criadillas por ejemplo la carrillada esto se ve que está vivo es un producto fresco no está quemado no tiene color está limpio de grasa todo lo que digamos veas por ejemplo las costillas mira las costillas que están relucientes están perfectamente frescas 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 ¿sabes o no? entonces eso se ve en las manitas mira el color de las manitas mira la coyuntura el color de la coyuntura de la manita es una cosa yo creo que ya el público de hoy el 99% entiende bastante de esto y sabe cuando un producto es bueno cuando un producto es fresco y la verdad que se nota bastante se nota bastante porque el público ha ganado mucho en eso en aprender en calidad y prefiere pagar a lo mejor 20 o 30 o 50 céntimos más pero llevarse un producto fresco a no un producto digamos que se haya elaborado o trabajado digamos el producto estrella nuestro que es los chicharones que lo hacemos aquí a diario se hace de las 7 de la mañana hasta la última hora de la mañana y todo el cliente se lo lleva digamos el producto a diario es lo mismo que te decía antes nosotros trabajamos día a día no trabajamos de un día para otro y el producto digamos es este para que veáis que el poquito de grasa que pierde es lo que se derrite digamos la cardera y se queda el chicharón por eso tiene tanta fama porque tiene mucha carne el chicharón que hacemos nosotros y siempre moverá el producto recién llegado y fresco o sea estamos cortando y elaborando cortando y elaborando chicharón 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 Gracias por ver el video.